Buenas tardes, soy Álvaro García Linera, profesor universitario, profesor universitario vinculado a varios movimientos sociales en Bolivia, especialmente el movimiento social indígena, el movimiento social cocalero y un movimiento social que el año 2000 expulsó a una empresa extranjera que privatizó el agua. I'm a school, I'm a teacher of the university, I teach social science and I am and have been linked with social movements in Bolivia, mainly an Indian movement, an Aymara Indian movement, a coca growers movement and a movement from Cochabamba, a popular movement that three years ago defeated an international enterprise that wanted to get the water, to privatize the water in central Bolivia, Cochabamba. A partir de estas experiencias y del significado que tienen los movimientos sociales, especialmente en Bolivia y en parte en América Latina, quisiera hacer una clasificación de los movimientos sociales, algunas características y algunas potencialidades. From what I am, from being a professor and being linked to that kind of social movement, I want to make, to present to you some, some main, I don't know how to say that. Main lines, main lines about what distinguishes groups, what gets them together, what consequences of them. Ok, I want to present to you this kind of classification I have developed that I am working on. Ok, hold on. A social movement, what I think, I mean, I think a social movement can be understood as a kind of a collective structure. Come on. Que articula organizaciones con objetivos concretos y precisos frente al Estado. So, that links movements and persons and causes with very specific and need clear objectives. And they help them or they make it, there is an idea that there is this collective structure and this important word in what he says, because I know him, is the idea of structure. Ok, come on. I am not just introducing but interpreting because I can't do this. Ok. Go ahead. Go ahead. Si? Tu me traduces. Ya. Define objetivos específicos, tiene una identidad interna y tiene una manera de identificarse frente al resto. Tiene una manera de definir la estructura interna y realmente lo que trae todo junto, lo que está tratando de mirar, básicamente. Can't be said like that. La importancia de un movimiento social que hemos visto en Bolivia y que se puede ver en América Latina, es que cuando surgen estos movimientos sociales rompen la institucionalidad liberal y parlamentaria por la que por lo general se hacen luchas políticas. En ese sentido todo movimiento social puede ser entendido como un proceso de democratización, un proceso de democracia, de ampliación de la democracia. Si es que la democracia es control de las personas de alguna o reclamo de una colectividad, de alguna necesidad, un movimiento social por el agua, por la tierra, por los derechos sociales, por los derechos civiles o de la mujer o del consumo, es una forma de democracia de bienes públicos. Any kind of social movement towards the better improvement of the women's situation, or earth situation, water situation tends to be sort of a democratizer, a catalyzer of democracy to Latin American countries, governments. En la última década, se puede ver en América Latina, que los procesos de ampliación de derechos democráticos y de ciudadanía, no han venido tanto por la acción de partidos políticos, sino ante todo por el surgimiento, la ampliación de movimientos sociales. En ese sentido, gran parte de las nuevas demandas y las nuevas reivindicaciones de la sociedad frente al Estado, van siendo ahora unificadas en torno a múltiples movimientos sociales regionales y locales. Están unificadas en torno a múltiples movimientos regionales, de todas las áreas diferentes de estos países, jungles, montañas, ciudades, demandando, tratando de dar lo que los movimientos están pidiendo, y para que subrayen eso. En el caso de Bolivia, la demanda de los indígenas de autogobierno y de igualdad jurídica, ha sido producido por un movimiento social indígena. En Bolivia, obviamente, la voluntad de los indígenas de los indígenas de los indígenas y pedirle organización de la organización interna por los indígenas de los indígenas ha sido, obviamente, abitado por los indígenas de los indígenas. Gracias por ver el video